Hola, saludos desde la ciudad de Nueva York. Soy Brooke Cerda. Bueno, ya saben que es un nuevo canal. Me cerraron mi canalito de YouTube, de a ver si se pueden suscribir y decirle a sus amistades que se suscriban. Es un día muy especial aquí en Nueva York porque estamos al 2 de octubre de 2019 y está calientísimo. Estuvo súper caliente, se llenó la playa. Ahorita ya casi ya no hay gente, pero yo llegué como a las 10 de la mañana o poco antes y pues estuvo el sol riquísimo, riquísimo. Te digo, cuando vengan a la ciudad de Nueva York, si vienen en el verano, dense una vuelta en las playas, ¿no? Nunca saben lo que se puedan encontrar, ¿no? En las playas aquí de Nueva York, ¿no? Ya empezó el airecito, pero tuvimos un clima perfecto, un clima perfecto. Pues es una cosa increíble, ¿no? Porque, como les digo, ya estamos empezando el otoño y llegó a 90 grados Fahrenheit. Que no sé cuánto será eso en grados centígrados. No sé qué es esto, algo brilló por acá. Un diamante. No sé qué será. ¿Qué tal, eh? Y he subido muchos videos de aquí, de la playa, de la marea baja. Se ve increíble, ¿no? Digo, a mí me encanta la arena, parece como un espejo. Y simplemente les quería mostrar aquí este fenómeno, ¿no? Será el calentamiento global, bueno, global entre comillas. El calentamiento del planeta, pues. Ya después de esto, ya va a empezar el maratón de clima frío. Nueve meses. Duraba nueve meses, el otoño, el invierno y la primavera son fríos aquí en Nueva York, ¿eh? Los dos son fríos. Así es que. Hay que disfrutar lo más que se pueda. Y, pues. Yo lo estoy haciendo. Saludos. Y sí, se me siento aguitada, ¿no? Porque me robaron mi trabajo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Si nos robaron 60% del territorio nacional. Estos hijos de puta, pues. Que no me roben un canal, ¿no? Tenía miles de videos ahí, ¿no? Ya tenía años. Era como un diario. Era como un diario. Imagino que nunca lo vieron, pues. Veían algún video y ya, ¿no? Pero no iban a ver. Bueno. Yo casi diario cuando veo un canal, este... Trato de ver el primer video que hicieron. Y este... Y videos de medio. Para ver más o menos de qué se trata el canal. O sea, pero... Pero mucha gente nada más los de ella. Veo un video y ya. Te digo, miren. Mi... Mi canal tenía mucha historia aquí de Nueva York. Y algo... Un poco de historia de la comunidad mexicana también acá en Nueva York. Pero como no los... Guardé. Los videos. Pues ya se perdió todo, ¿no? Así es la vida. Muy efímera. Así es que... Hay que disfrutar. Hay que... Mientras se pueda. Hay que pasar la rinco. Y pues... Y hay que ayudar a los demás. Verá sobre todo. Porque venimos a servir. Y si no... Si no sirves para servir. Pues no... No sirves para dirigirlo. Como dice el dicho, ¿no? Y pues nada. Como les digo. Suscríbanse. Y compartan. Díganle a sus amistades. Y... Pues a ver. Verá. Este... Qué pienso. Verá. Claro, voy a ver. A ver cómo puedo ayudar. Seguir ayudando a la cuarta transformación. Pero pues es difícil, ¿no? Si no tienes una plataforma. Verá. Pues... Pues no, ¿verá? Y ahora es como un círculo vicioso. Verá. No tienes seguidores porque... ¿Cómo se dice? No te promueven. Y no te promueven porque no tienes seguidores. El capitalismo, ¿no? Así es el capitalismo. Es como un concurso de popularidad. No es este... Bueno, pues... Voy a ver. A explorar, ¿no? Casi Facebook. Casi Facebook. Nos da las cosas, ¿verá? Que tenemos que ver. Nos las sugiere. Y lo que no sugiere, pues mucha gente no lo encuentra. Así de sencillo, ¿no? Eso sin mencionar todo el contenido que está bloqueado. En muchos países bloquea el contenido, ¿no? Y, pues, ya. Ahora sí ya me voy a mi casita. Este... Ya... Pasa de las cinco de la tarde. Va a llegar. Es que... Vivo casi como a dos horas de aquí. Casi vivo a dos horas de aquí de... De esta playa. Pues de todas las playas me tarda. Pero es mucho mejor, ¿no? Porque... Porque allá en Guadalajara, pues... Para ir a Puerto Vallarta era... Pues tenías que agarrar hotel, ¿no? Para ir a Manzanillo y eso. Pero... Aquí no. Aquí tomo... Tomo dos trenes y un camión. Y ya me trae para acá. Son dos horas de ida y dos horas de regreso, ¿no? Y... Por ahí me voy a dar una caminada. Pues ya vengo llegando a la casa como a las diez de la... De la noche. Y dicen que mañana va a estar muy frío. Fíjate, qué chistoso, ¿no? Cómo... Cómo saben que... Cómo saben que va a estar frío, ¿no? Yo no sé cómo le hacen. Pero... Hoy le atinaron, ¿eh? Hoy le atinaron. Dijeron que iba a estar caliente, rico... Un día de verano, en otoño. Y sí. Dicho y hecho, ¿no? Miran bien el agua. Deben enseñarles. Ojalá que sí vean. Si se ve... No se ve. No se ve. Y sí. No se ve. Tengo... No se ve. No se ve. Lo que le atinaron es. Agüí. Tengo una creencia. Tengo una creencia. Yo no lo街o. Tengo una creencia. No se ve. Tengo una creencia. Tengo una creencia. Tengo una creencia. Bueno ya subí muchos videos de aquí Los pueden ver ahí en el canal Ahorita pues tengo dos canales Uno que tenía ahí abandonado Y el que acabo de abrir A ver a ver que pasa A ver que pasa Con eso Hay que hacer ahora así como luego dice Videos ya De guerrilla Como se dice de guerrilla Que pones aquí, pones allá, pones acá Y eso es lo que va a causar YouTube, va a causar que la gente Pues este Haga, como se dice Cosa así subversiva Y eso de hecho Mucha gente lo está haciendo así Suben videos y los borran Los vuelven a subir, los borran, los vuelven a subir Va a despistar a YouTube Y tienen muchos canales Te digo, a mí no me gustaba hacer eso Yo dije, ay no Tampoco no O sea, eso es más trabajo para mí Porque mi conexión no es rápida Tarda bastante Subir los videos Y pues hacer el live stream también O sea, eso es trabajo Todo es trabajo Y pues como es Fíjense Fíjense como estoy de tal Emocionada Se me olvidó que hoy es 2 de octubre Dije, es 2 de octubre Y pues nada Digo, me voy a ir a la casa ahorita A ver, esperemos que ahora no haya habido Desmadre Verá, con esos terroristas Esperemos, ¿no? Porque ya ven como Como nos está dando el golpe blando Y este Y pues hay que ver, ¿no? Hay que estar bien al tanto Y organizarse Organizarse Se va a tener que hacer este Pues no policía comunitaria Así con ese nombre Pero sí se va a hacer seguridad, ¿no? El security Que le dicen aquí Un equipo de seguridad Donde se les entrene Y para ver Quienes tan sospechosos Y llegar Y sofocarlo ahí mismo Sacarlo Vámonos Al que se vea sospechoso Agarrarlo Y vámonos Y el arresto El arresto domiciliario El arresto civil Es legal Así es que Por eso es que la liga 23 de septiembre Eso es lo que estaban Haciendo No es que iban a matar A este Garza Asada Este Ellos iban a arrestarlo Que eso es muy válido Y fue un accidente Por favor Ya que no hagan tanta Te digo Pero bueno No creo que nadie Encuentre este video Como digo Cuando no tienes canal Pues ya Sin canal Ya no eres nadie Como luego dice allá En México, ¿no? Por eso muchos youtuberos Ya se les sube a la cabeza ¿No? Dicen Ya Tengo Cien mil Medio millón De suscriptores Y ya Y ya se creen Ya andan como Como huicho domingo ¿No? Pues este Pues nada Y pues Hasta la victoria Chao Chao Chao